Tengo bien informada la población que se han realizado ocho intervenciones quirúrgicas con pacientes gestantes COVID, de las cuales unas tenemos en unidad de cuidados intensivos, está estable, está en el mesuti. Las restantes, como pueden ver, se encuentran aquí en el servicio de obstetricia, en una sala, en una sala que normalmente es una sala de puerperio quirúrgico para todas las embarazadas que dan a luz para que nos entienda la población y están en un servicio abierto. Hoy la tenemos en un servicio con todas las demás pacientes, que una y otra paciente presenta alguna patología asociada y la paciente con COVID. ¿Por qué no contamos con una sala exclusiva de aislamiento para ellas? Y bueno, seguimos aquí y estamos esperando, ¿no? Quizás nuestra solicitud, nuestro pedido, algún día será escuchado y bueno, tendremos una sala donde todas estas puerperas o gestantes con COVID puedan tener un ambiente donde sea exclusivamente de atención para ellas, ¿no? Mientras tanto, seguimos esperando. Efectivamente, en las próximas horas se está realizando un pronunciamiento, no solo por parte del colegio médico, los comités científicos, sino también de todo el personal, de todo el sentir del trabajador de salud aquí del hospital Roberto Galindo Terán, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!